Hoy muchos están haciendo tasa, que sería aprovechar las altas tasas en pesos para ganar en dólares haciendo el carry trade. Muchos se están realmente forrando con este concepto que si no sabes cómo se hace, no entiendes absolutamente nada sobre el carry trade, te dejo un video acá abajo en la descripción. Pero muchos hoy en día están empezando a dudar si conviene o no seguir con este sistema que te permite ganar tanto dinero tan rápido estos meses. Lo primero que tenemos que ver es qué activos se están utilizando hoy para hacer tasa. Los dos activos más utilizados hoy son el plazo fijo tradicional y las ledes. Por el lado del plazo fijo tradicional, estamos ganando de una forma muy pero muy sencilla un 107% anual TEA sin complicaciones. Estamos sacando algo así como un 6,25% mínimo en pesos, con lo que podemos hacer tasa y ganar también en dólares. Si el dólar ese mes se mantuvo constante o varió muy poco, estaríamos ganando un 6,25% en dólares en un mes, lo cual es una locura en términos de dólares. No me voy a extender en esto, te dejo un video acá abajo en la descripción. Por otro lado, hoy tenemos las letras llamadas ledes que están pagando hasta un 122% TEA, es decir, un 15% más que un plazo fijo con más liquidez. Digamos que las ledes son los activos que utilizan los bancos para ganar dinero. Ellos toman tus depósitos a plazo fijo, a vos te pagan un 107% y ellos ganan un 122%, quedándose con la diferencia de tu propia plata. De hecho, ganan mucho pero mucho más porque hay que también sumarle gastos, comisiones, etc. Entonces, los inversores más experimentados y que ya invierten en bolsa simplemente compran estas ledes, como lo hace el banco, ya que son públicas y cualquiera puede comprarlas. Y listo, ganan aún más y hacen tasa. Lo mismo que en el plazo fijo, solo que están ganando entre un 6 y un 10% por mes, dependiendo la lede. Ahora que ya sabemos esto, ya sabemos con cuáles activos se está haciendo tasa, ¿cuál es el miedo real de los inversores? Actualmente tienen dos miedos en particular, el de canje y el de devaluación. Con canjes me refiero a que el gobierno de la nada puede cambiar las condiciones. Digamos que puede decir que no va a pagar lo que dice que tiene que pagar en las letras, o va a pagar mucho menos, o va a pagar incluso en un plazo más largo, o cualquier jugada que se le ocurra de refinanciación. Esto ya ha pasado, no es algo nuevo y de ahí el temor. Este tipo de canjes o refinanciaciones afectan más directamente a las letras, no tanto hacia los plazos fijos porque cuentan con otras garantías, pero sí se pueden cortar las tasas. Por otro lado, tenemos el riesgo devaluatorio y es ahí donde radica el mayor miedo hoy. Si el dólar se dispara de golpe, quedamos desfasados en tasas, en pesos, en absolutamente todo. Estar en pesos ya de por sí es un riesgo por el 100% de inflación, pero si además le sumamos una corrida cambiaria, la cosa se complica y mucho. Si por efecto de las elecciones el dólar se dispara, por ejemplo, un 100% o un 200%, no hay tasa que aguante, ni capital en pesos que lo resista. Te destruye la cartera medida en dólares. Ya ha pasado antes y mucho más seguido que el punto anterior y de ahí el miedo. Seguís teniendo tus pesos, pero no valen absolutamente nada o valen mucho menos que antes producto de la devaluación. Ahora bien, ¿cuándo puede ocurrir esto? Esta es la pregunta clave y de ahí que todos estén muy pero muy atentos a cualquier cosa para dejar de invertir en plazos fijos o en letras. Mientras más nos acercamos a las elecciones, el riesgo aumenta aún más. Podríamos decir que el mes de octubre es el más riesgoso y el más volátil. Seguramente la mayoría en este mes, la mayoría de los inversores ya no renueve sus plazos fijos, ni las letras, ni nada en pesos y se pasen directamente a dólares o activos dolarizados. El tema está en que en octubre ya puede ser un poco tarde porque si todos salen a comprar dólares, el dólar se va a disparar y hay una devaluación preelecciones. Entonces ya muchos lo que están haciendo es meses antes empezar a dolarizarse de a poco y no tener que hacer todo junto de una sola vez en octubre. Esto teniendo en cuenta que puede llegar a haber un salto preeleccionario en el tipo de cambio. Otros por su parte piensan que no va a pasar absolutamente nada hasta octubre porque el gobierno quiere ganar las elecciones, así que va a planchar el dólar hasta esa fecha. Con este argumento entonces hacer tasas se vuelve aún más rentable porque nos aseguramos estabilidad en el tipo de cambio. Es decir, otra posibilidad que existe es que el gobierno logre contener todas las variables económicas por un par de meses hasta llegar a las elecciones y los inversores puedan aprovechar estos meses de relativa calma preeleccionarios para luego más cerca de las fechas de las elecciones tomar una decisión de reestructuración de cartera. Esto siempre va a depender de las variables económicas, de si realmente se mantienen o no estables hasta esas fechas. De ahí que puede que si todo se mantiene estable, hacer un plazo fijo sea aún más rentable en estos periodos de estabilidad. Y si además de hacer el plazo fijo hacemos tasa, es decir, utilizamos las tasas en pesos para ganar en dólares, entonces esto se convierte en una combinación muy pero muy rentable. Y si además de esto nos pasamos a letras, esto se multiplica exponencialmente. En otras palabras, nadie sabe realmente lo que va a pasar, sino que todos los inversores van mes a mes analizando las variables económicas y definiendo su estrategia en base a eso. Lo que sí queda claro es que octubre es el mes más volátil y seguramente el mes anterior y el mes siguiente sean los más complicados. Lo que sí es seguro es que el riesgo aumenta mientras más nos acercamos a las fechas de las elecciones. Continuar o no haciendo el plazo fijo en los meses previos va a depender principalmente de tu perspectiva del mercado. Muchos van a seguir utilizando el plazo fijo hasta fechas cercanas a las elecciones, pero no renovando lógicamente en el periodo preeleccionario. Otros van a ir pasando su capital de a poco a dólares a medida que se vayan acercando a la fecha e irán comprando cada vez más y más dólares. Otros estarán en activos en pesos que estén dolarizados, como por ejemplo CDRs. Es decir, se van a pasar de plazo fijo a CDRs o de plazo fijo a dólares cash. En fin, existen muchas estrategias y lo que sí está claro es que el riesgo va a aumentar a medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones. Por lo pronto todavía tenemos bastante tiempo, así que tenemos que sentar a pensar, armar una estrategia, plantearnos objetivos y tratar de cumplir con nuestra propia estrategia para así llegar con el menor riesgo posible a las elecciones y tratar de proteger lo más que se pueda nuestro capital. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿hasta qué fecha vas a seguir renovando tu plazo fijo? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.